Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di lloriendo suelta mi queja sobre mi Clamé con amargura en la angustia de mi alma Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Hasta toda la vida cansado regresé Dios mío no me dejes, te necesito tanto Reconozco mis culpas Señor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Por eso vengo a ti Perdóname Señor, yo me siento culpable Y pueda yo saber, también puedo entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Y en la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también puedo entender Que tú me has perdonado Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Yo no soporto más esta vida miserable Por eso vengo a ti Perdóname Señor, yo me siento culpable Y pueda yo saber, también puedo entender Que tú me has perdonar Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Y en la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también puedo entender Que tú me has perdonar Que tú me has perdonado Perdóname, 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 perdóname Yo no soporto más esta vida miserable Por eso vengo a ti Perdóname Señor, yo me siento culpable Y pueda yo saber, también puedo entender Que tú me has perdonado Y para ti